Hola muy buenas, aquí soy Maniacos, bienvenidos aquí al de Experimentos Caseros El otro día os enteramos de una noticia muy impactante ¡Van a cerrar Twenty! Para los que no lo conozcáis, Twenty era como la red social de cuando nosotros teníamos, ¿qué? ¿13 años o 12 años? Y este vídeo es para mostraros un montón de fotos bastante vergonzosas de nuestra infancia y adolescencia Así que, aquí tenéis ¿Vamos con la primera? Vamos a ver A ver, a ver Esto de aquí ¿Qué es? A ver, os pongo en situación, ¿vale? La de la izquierda es Laura, de Laura y Watt, del canal Laura y Watt, que hemos hecho alguna colaboración Está por ahí Y es Natalia, ¿pero qué te ha pasado en la cara? Pues, no sé, esa pose no la entiendo porque estamos como así, como si tuviéramos un problema en el cuello Y tenemos cara como de, ¿qué pasa contigo, eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pelea? Es como, o sea, parece como que están recién levantadas y han dicho, bueno, pues aquí nos dejamos a costa ahí Y ya sabes, madre mía Pasemos a otra cosa Ah, espérate, y no has visto el título Rubia More 2.P Esta es la super época de Maiden de B-Boy Atención a su cuerpo escombro Oye, ¿cómo que cuerpo escombro? Estaba fibra, estaba fibra O sea, yo antes bailaba B-Boy, bueno, también conocido como breakdance Y pues nada, pues me ponía una cámara y me ponía a bailar y luego cogía capturas de pantalla y las subía De esta manera que yo creo que no le importaba a nadie, solamente me gustaba a mí Pero bueno, oye, en realidad molaba, o sea, estaba guay Sí, sí, mira, además tiene ahí la radio en plan, ¿qué pasa, niggas? Y va con su radio, con su música de ping-pong No, a ver, lo que pasa es que bailábamos en un sitio público que nos cedían la sala y pues bueno Nos cedían ahí un radiocassette, un loro El presupuesto ha limitado porque como veis al fondo hay una silla sujetando la cortina Porque tampoco había nada para sujetar Oye, porque es un teatro y estaba así un poquito, a ver Todo muy low cost Siguiente Madre mía, vale, esto es relativamente hace poco, ya teníamos el canal Lo que pasa que fue un Halloween y ahí tenemos otra vez a Laurie Wood, a Natalia Ya veis que su cara de feas no ha cambiado nada Y a Maiden de Zombie mirando el móvil No sé muy bien a dónde está mirando porque tiene la mirada un poco perdida Sí, porque es que aquí no se ve bien pero me puse un ojo con una lentilla azul y el otro normal Y luego me hice como una prótesis en que tenía como la boca desencajada Bueno, aquí tenemos una... vamos a empezar por el pelo, ¿vale? No sé si os fijáis, si lo percibí bien en la foto pero lo tengo a mechas O sea, como un meao de burra en la cabeza pues lo tengo a mechas Pero bueno, ahí estaba mejor, llegué a tenerlo peor Y el problema de las poses es que me intenté hacer una foto al tatuaje que me hice en la espalda Como veis está un poquito roja, me la acababa de hacer hacía poco Y antes no había selfie, con lo cual tenías que coger la cámara, ponerte así, mirar a ver si se enfocaba bien, ver el espejo y espalarte Lo peor de todo es que aparece el palo de la escoba, el champú por un lado, bueno, 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 o sea, una locura Antes nos daba igual, no era como ahora, fotos de Instagram en plan de todo colocadito, no, no, no Ahora, da igual, como si está la tapa del vato subida, venga ahí Seguro, no se ve, no se ve Bueno, aquí, aquí tengo una foto, recién he salido de la ducha Una cara de cachorrito de, no te doy pena ¿De cachorrito? ¿De cachorrito? ¿Tienes ojitos de cachorrito? Ojitos de cachorro Yo, yo, yo he tenido dos perros y, 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 mira que los he tenido de cachorro y no tenía esa cara Pero bueno, ahí, ven, mira, me veis el pelo, el flequillo bajado, ¿eh? De esta foto, en realidad no hace tanto tiempo, ¿cuánto es? Ah, bueno, pues sí, ¿qué hace? 16 de noviembre de 2012 Y lo más preocupante es que era noviembre y iba a manga corta, pero bueno A ver, lo explico, lo explico Esto fue en un viaje que teníamos que vestirnos de chicos, o sea, los chicos de chicas y las chicas de chicos Entonces nos compramos eso, unos pantalones que nos quedaban grandes, una camiseta Y si os fijáis, llevo calzoncillos, que no he probado una cosa más incómoda en mi vida O sea, ¿cómo podéis? ¿Cómo podéis? ¿Cómo podéis? Un calor, era verano y es que... Pero, ¿qué calor? Pues no sé No sé, eran braguitas, pues son más chiquititas, pero es que los calzoncillos son como unos pantalones, casi, pantalón sobre pantalón ¿Pero qué? ¿Cómo os puede gustar eso? Porque te habrás puesto un calzoncillo de abuelo de estos de que son de tela, ¿sabes? No lo sé A ver, lo explico Esta foto es de 2009 Y ahí estaba de moda hacer poses a los General Brothers Que era como mirando al infinito Como si no supieras que te hacen la foto Y bueno, pues un día que nos aburriamos Laura y Watt y yo Pues ahí, ahí estamos Pero es que encima, o sea, fijaos los hombros de Laura y Watt Totalmente quemados Ahora es un cangrejo Yeah, nigga What's up? Aquí tenemos al Siculoider Y a mí esta foto es del 2010 O sea, cómo pasa el tiempo, yo alucino Y bueno, a ver Siculoider y yo éramos raperos Y molábamos Y teníamos el flow Teníamos el flow Mucho swag, mucho swag No, el swag es un cosas de modernitos Teníamos el flow Bueno, aquí en el título pone To Fresh ¿Qué es el fresh? ¿Nos puedes explicar qué es el fresh? Es flow el que tenía Es fresco, ¿no? ¿Se lo dice la palabra? ¿Es fresco? ¿Es fresco? ¿Es fresco? ¿Como la lechuga o...? Claro, éramos frescos como lechugas Oye, mira, mira, esta foto es la más decente Esto es de 2012 Y bueno, según Natalia aparezco Cristiano Ronaldo Tiene ahí la pose, ahí el trascacito, sí, sí Pero parece que no tienes pelo, te falta como algo, el flequillo Pero porque en aquella época, aquí en mayo, en mayo todavía no habíamos empezado a subir vídeos a YouTube Y fue a partir de ahí cuando ya me empecé a dejar el pelo más largo y el flequillo Y en aquella época mi flequillo era muy corto y me lo peinaba con gomina Nada que ver con lo que me peino ahora Yeah, tu fresh, yeah Oye, esto, a ver, esto tiene un sentido y es cuando yo quería tener una marca de ropa y esa camiseta me la diseñé yo y me la imprimí yo O sea, oye, está bastante guay, ¿no? Eso sí, mi pelo, mira qué pelo más cortito O sea, me hacía como la cabeza como muy... No sé, pareció un óvalo a mi cabeza Y la pose esa de Suaj, ¿cómo lo explicas? Pues... Yeah Pero... pero... Es que horrores, es que mira qué pelo y qué cara y qué todo Qué mal, qué mal Uff... Es dura de ver, eh, es dura, muy dura Además hablábamos con mayúsculas y minúsculas Yop Era una época muy, muy... la época del mes Eh, eh, y ojo al comentario de Lauri Watt Prema, mira cómo te estoy filmando, eh, que sepas que es mi cami, la tengo yo copiota XT, XT Es una tía que ya sabes que TKM y lo sales muy mona TKKKKKK Ojo Vaya infancia, vaya infancia más dura Otra sesión, otra sesión de fotos de las más malas del parque Esto... no sé, no sé por qué lo hicimos, la verdad Pero es que lo mejor de todo es la pose de Natalia O sea, es como... ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema? Te pego un columpiazo Bueno, como habéis visto, hemos tenido una adolescencia un poquito difícil, eh Un poquito dura, sí Así que nada, esperamos que os haya gustado Y bueno, si queréis que hagamos más vídeos como estos O Challenge o algún blog Pues simplemente dejadnoslo abajo en los comentarios Y si os ha gustado mucho, 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 darle un like Y ya sabéis, dadle a like, favoritos Síguenos en nuestro Twitter, Facebook e Instagram Para no perderte nada de lo que hacemos Tampoco te olvides de seguirme en el canal de Minecraft, MaydenCraft Y en nuestro otro canal para los más pequeñitos de la casa, EPSCASEROSKIDS Y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima Si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, suscríbete Y si te has quedado con ganas de más, pásate por uno de los vídeos que te dejamos por aquí O por nuestro otro canal, EPSCASEROSKIDS